La autora del libro Los Caballeros Las Prefieren Brutas habló de las morrongas, de las independientes y también de los pocos caballeros que quedan. Yo básicamente escribí el libro para explicarles a esas mujeres independientes que era lo que estaba pasando allá afuera, para denunciar a las muligatas y para ayudar a todos mis amigos hombres. Frente a la gira que adelanta por Norte de Santander y Bucaramanga, reconoció que el mejor público femenino está en el oriente colombiano. Yo creo que es una obra perfecta para las mujeres de Santander, es más de hecho ya nos presentamos en Cúcuta, hicimos tres funciones hace poco y si mal no recuerdo es uno de los públicos más maravillosos de toda la gira que iniciamos ya hace.